con un ex jugador de fútbol histórico también para nuestro país, otro rey, el rey del metro cuadrado, don Carlos Caselli, a quien ya estábamos viendo en pantalla. Don Carlos, gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Triste en este año de mierda, muy triste con la partida del rey, del más grande de todos. Exactamente. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Don Carlos, a ver, como usted dice, es un año horrible, sobre todo para usted en términos personales, sabemos también lo que ha pasado. Lo primero, para quienes nos están viendo y son también de las nuevas generaciones, Pluto TV, una plataforma digital, tal vez no gente que conoce el fútbol históricamente también sabe cuál es el legado. ¿Cuál cree usted que es el legado de Pelé para el fútbol? ¿Por qué cree que finalmente lo convierte en el rey y un título que nunca nadie le pudo quitar y ya no lo va a hacer? No, no lo van a quitar porque Pelé fue campeón del mundo a los 17 años, el 58, después el 62, después el 70. ¿Cómo uno puede olvidar, por ejemplo, la finalísima de México, donde él se transforma, no en el rey, en el rey, el más grande de todos? Porque cuando uno puede ver imágenes hoy día que está todo tan adelantado, lo que hacía Maradona ya lo hizo Pelé antes, lo que hizo Messi ya lo hizo Messi, Pelé antes, lo que hizo Cristiano Ronaldo ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Eusebio ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Begen Bauer ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Johan Cruyff ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Del Piero ya lo había hecho Pelé. Entonces cuando uno ve hoy día, por ejemplo, las imágenes en blanco y negro del negro, como yo le digo cariñosamente, sin ser su amigo, lo quiero aclarar, éramos conocidos, porque muchos se van a colgar de él seguramente. Yo era conocido Pelé, tuve la oportunidad de compartir algún café, alguna cena, algún programa deportivo en Miami, con el negro antes de un mundial, pero siempre tuve emociones. Yo tuve para él una gran diferencia, un gran respeto y un gran cariño. Y ahí, don Carlos, usted lo dice, no es su amigo, pero sí un conocido, y creo que hay pocas voces autorizadas en nuestro país para hablar de Pelé de una manera cercana, tanto como futbolista, como también como persona. Está, por ejemplo, Elías Fedroa, por un grado también que jugaron en Brasil ambos, y Elías, obviamente, se ha reconocido también como uno de los mejores en nuestro país, incluso Pelé lo decía así. Está Chilacruz también, los históricos, parte de Colo Colo. Y usted también como persona, y ahí quería consultarle inmediatamente, ¿cómo era Pelé como persona? Muchos hablan de un Pelé que entendía su figura en el fútbol como alguien que convocaba, pero dentro de lo personal, ¿era también tan abierto a hablar, a dedicarse a hablar, incluso de otras cosas que no fuese fútbol? Porque uno dice, bueno, los futbolistas hablan de fútbol todo el día, y tal vez no es así, a algunos incluso les podría aburrir la pelotita en algún momento. Bueno, yo te diría que tuve la suerte de enfrentarlo cuando tenía 17 años. Colocó a los Santos, y le ganamos a Santos con Pelé 4-3. El empate lo hice yo, y el cuarto gol lo hizo Carlos Reynoso. Y por eso él después se va a México. Carlos Reynoso siendo la figura más importante extranjera, vivida en México actualmente, era muy amigo de Pelé. Inclusive yo tengo fotos con Carlos Reynoso con Pelé tocando guitarra. Y eso no cualquiera lo puede decir. Insisto, yo era conocido de Pelé, no amigo de Pelé, pero sí nos respetábamos mutuamente. Y eso para mí es un gran, gran orgullo, porque el más grande de todos, siempre que nos encontrábamos, se acordaba de mi nombre, es algo que no se puede olvidar. Y fuera de la cancha, cuando uno traspasaba la frontera de todos los guardias que le ponían alrededor, uno se daba cuenta de la humildad que tenía para conversar, no solamente de fútbol, sino que también de muchos temas. Y ahí, Carlos, usted lo enfrentó justamente a 17 años finalmente que le tocó jugar con él. Muchos dicen, Pelé era un animal dentro de la cancha. En una época también, usted tal vez más joven justamente, donde no existían las tarjetas, se inventan después del Mundial de 62 también. Pelé era justamente eso para que también pasarle ese testimonio a las nuevas generaciones que dicen, Mbappé es un jugador excepcional, Messi tal vez es el mejor de la historia y va a seguir esa discusión, más allá de esa discusión. Pelé era justamente ese jugador que nadie podía ver lo que estaba viendo cuando lo veían en cancha. Mira, la discusión de quién es el mejor es para los que no saben de fútbol. Y te lo digo de verdad, para los que no saben de fútbol hay esa discusión. Pero para los que entendemos un poquito más al fútbol, Pelé fue el más grande. Todo lo que, insisto, lo he dicho varias veces, en muchas oportunidades, lo que hacía Maraona ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Messi ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Cristiano Ronaldo ya lo había hecho Pelé, lo que hizo Beguen Bauer ya lo había hecho Pelé, lo que han hecho Johan Cruyff ya lo había hecho Pelé. En la época donde la medallita era cancha, donde no había tanta televisión, habían solamente cuatro cámaras, hoy día hay 32, hoy día tocan al jugador y se va al suelo y cobran tarjeta amarilla, tarjeta roja y el pulsa. En esa época al negro le pegaban, pero como loco, pero también era tan bravo que sabía responder. Pelé fue el más grande y será el más grande siempre. Eso también, dentro de la cancha, esta cuestión de que también respondiera ante los golpes. Además, era un jugador aguerrido y eso de aguerrido también lo traspasó a lo que fue su vida. En Brasil, por ejemplo, Neymar lo califica como un jugador que también llevó a la raza negra lo más alto. Así fue la trascendencia justamente de Pelé. Bueno, el negro me contaba, o Pelé como le dicen todos, que ellos jugaban martes, jueves, viernes, domingo, lunes. Un día se encontraban despertando en Madrid, al otro día despertaban en África, al otro día despertaban en Oceanía, al otro día despertaban en Sudamérica. El negro recorrió el mundo dejando su impronta. Él jugaba siempre, jugó en todas partes del mundo. Y nos contaba que muchas veces en África eran canchas de tierra. Y él igual jugaba, porque todo el mundo lo quería ver. Por eso yo creo que trascendió más allá de una cancha de fútbol. Impresionante. Yo sé que, y usted ya lo dijo, la discusión, eso de quién es el mejor, no va al lugar. Es más, el título, yo estoy de acuerdo con usted, el título de Rey no se le va a quitar porque Pelé, incluso estamos viendo ahí las imágenes, se le recuerda por un gol que no fue gol, finalmente. O sea, se quita el arquero, no termina en gol, y aún así... El de México, 70, contra Mazur, que es el uruguayo. Exactamente. O sea, si le recordamos por un gol que no fue, qué tan grande puede haber sido su carrera. Pero por lo mismo, ¿qué va a quedar para Pelé, para las nuevas generaciones? Hoy día, por ejemplo, Cristiano Ronaldo le hacía el homenaje. Un Cristiano Ronaldo que uno dice, él podría tener de ido a otros jugadores, y aún así lo tiene a él. Mbappé también, que ha compartido mucho con Pelé, compartió mucho en sus últimos días, y también enviaba un mensaje de que era uno de los jugadores más grandes. ¿Cuál es la invitación también que se le pueda hacer a los jóvenes para saber de su trascendencia, de la carrera de Edson Arantes de Nacimiento? Yo te diría que los tres mundiales, por ejemplo, que los chicos de hoy vean las imágenes en blanco y negro, cuando llovía, la pelota pasaba tres kilos, cuando la medalla era parte de la cancha, cuando le pegaban al negro como burro, y él respondía, él quebró tres jugadores en su historia, y siempre lo dijo, eran ellos o era yo. Imagínense cómo le pegaban al pobre negro, o Pelé, como le dice todo el mundo, o negro, como le digo yo, muy respetuosamente, porque siempre le dije así, la impronta de él fue haber jugado en todas partes del mundo, en cualquier tipo de cancha. ¿Y cree ahora cuáles serían los homenajes que se deberían hacer? Yo sé que ahí estamos hablando tal vez de otra categoría, usted tal vez no se quiere meter en ese tema, pero ¿cuál cree que debería ser el primer homenaje, un trofeo a su nombre? La Copa del Mundo, por ejemplo, la Jules Rimet tenía un nombre, en este caso el trofeo no tiene nombre, ¿cree que debería ser algo así, similar? ¿O en la liga brasileña tal vez el trofeo también debería tener su nombre, así como sucede en otros deportes? No, no, en Brasil no, yo creo que la FIFA debería poner el nombre a la Copa Jules Rimet, que hoy día no tenía nombre, la Copa Pelé, yo creo que sería, porque Pelé es del mundo, cuando murió Johan Cruyff, lloraron en Holanda, cuando murió Marahona, lo lloraron en Argentina y algunos otros países más, cuando murió de Estefano, lo lloraron en España y algunos países más, pero a Pelé lo llora el mundo, el mundo está llorando al negro, porque todos sentimos una pena enorme, sabiendo que estaba enfermo, sabiendo que algún día uno se tiene que ir, pero se fue el más grande de todos. Exactamente, el más grande de todos, que incluso, ahí lo estamos viendo también en imágenes, vino de visita a nuestro país, estuvo en un clásico universitario, enfrentó también a Colo Colo en su época, usted también ahí lo estuvo enfrentando, ¿qué recuerdo le va a quedar? Usted decía, lo conoció fuera de la cancha también, ¿qué recuerdo va a quedar a usted, don Carlos, ya de un Pelé que, si bien nos ha dejado en lo físico, su memoria en cuanto a su fútbol, para los que nos gusta este deporte, nos va a marcar, pero sobre todo para quienes compartieron con él en otro ámbito. Dentro de la cancha era una pantera, un tigre, un león, una jirafa, un elefante, un hipopótamo, era todo una célula, era todo, el negro dentro de la cancha era de todo, y fuera de él me impactó siempre su humildad, su tranquilidad para poder conversar y dialogar en la interna, eso me deja a mí. Perfecto, don Carlos Caselli, le queremos agradecer por su tiempo, por su exposición, y también por esta dedicación, sobre todo usted lo decía, abrió con eso, este año difícil que ha tenido, también lo queremos acompañar, en ese dolor que ha tenido usted durante todo este 2022, que esté muy bien, cuídese. Muy amable, muchas gracias, hasta luego. Que esté bien, hasta luego. Nosotros...